Diablo 3 es un hack and slash y además este es mi canal y hago lo que se me da la gana he decidido decirte todo lo que debes saber antes de jugar la saga Diablo antes de que existiera todo solo había una perla perfecta y dentro de ella existía Anu un ser cristalino y perfecto pero Anu no se sentía tan perfecto así que expulsó de él toda su maldad y de esa maldad surgió un terrible dragón de siete cabezas llamado Tathamet ambos se enfrentaron por incontables eones hasta que un día ambos lanzaron ataques tan devastadores que se destrozaron el uno al otro de la explosión se generó el universo de los restos de Anu se crearon los altos cielos y sus habitantes seres de luz y música llamados ángeles los seres más importantes y poderosos de esta raza eran Imperius Tirael Malthael Ytherael y Auriel quienes conformaban el consejo de Angiris por otra parte de los asquerosos restos putrefactos del cuerpo de Tathamet surgieron los infiernos los abrazadores y los demonios cuyos líderes eran las representaciones de las siete cabezas estos eran los males mayores conformados por Diablo Mephisto y Baal y sus hermanos los males menores Asmodán Belial Duriel y Andariel instantáneamente luego de su nacimiento los ángeles y demonios heredaron la enemistad entre Anu y Tathamet y comenzaron una guerra llamada El Conflicto Eterno en el cual se disputaron por muchísimo tiempo el poder de la piedra del mundo esta piedra fue pasando de un bando al otro en este conflicto hasta que un día un grupo de ángeles y demonios renegados que habían creado una alianza para escapar de este conflicto la tomaron y fue así como sus líderes el arcángel Inarius y Lilith la demonio hija de Mephisto el señor del odio usaron el poder de la piedra para crear santuario el lugar donde ocurren los eventos de este universo y luego la roca del mundo sería resguardada en una montaña conocida como el monte Arreat el cual fue prácticamente el primer lugar en ser construido en santuario el tiempo pasó y los ángeles y los demonios rebeldes engendraron a una tercera raza los Nephalem seres de un inconmensurable poder quienes tenían la habilidad de elegir entre el bien y el mal con el tiempo comenzaron las guerras del pecado y los demonios que habían sido invocados a santuario por error descubrieron la existencia de los Nephalem y comenzaron a usar sus influencias para tratar de controlarlos los terribles conflictos y guerras que se desprendieron de este evento llevaron a un cataclismo causado por un Nephalem que reinició la piedra del mundo y así los Nephalem perdieron sus poderes y se convirtieron gradualmente en simples seres mortales sin embargo el deseo fallido de los tres señores demoníacos Diablo, Mefisto y Baal de controlar a los Nephalem había repercutido en el infierno y en sus hermanos los males menores quienes molestos porque el conflicto eterno había sido desplazado a un segundo plano iniciaron una guerra civil que ganaron y fue así como los señores del infierno fueron expulsados de su reino por los males menores evento que luego fue conocido como el exilio oscuro entonces fue aquí cuando una antigua hermandad humana creada por Tyrael conocida como los Oradrim cazaron a los males mayores y usaron fragmentos de la piedra del mundo también conocida como piedra ecuménica que les había dado el mismo arcángel para encerrar a los demonios mayores y bueno se podría decir que todo terminó aquí pero eso sería mentir increíblemente ya que un rey llamado Leoric llegó al poblado de Tristram todo por sugerencia del arzobispo Lázaro lo cual sería el inicio de muchas cosas extrañas tétricas lúgubres enfermizas y perversas que desembocaron en los eventos de una saga conformada hasta ahora por tres juegos y que tendrá dos más el año que viene si no se retrasan y que deberás jugar si quieres saber qué pasó con Inarius y Lilith qué harán los males mayores en Santuario y por qué Diablo 2 es considerado el mejor juego de toda la saga espero disfrutar este vídeo suscríbete campanéame el canal para ver más contenido rico rico y te mando un beso no homo desde la distancia